¡Aplausos! Magnífico el saludo que nos hace a este caballo de nombre Duque. Inicia su labor en el aire del trote. ¡Aplausos! Cara larga y fina, ojo adormilado, oreja a su medida, de espesa, gring y cuello arqueado. Así es como entiendo yo que el caballo es cruzado, que no es cruzado sino el puro español. Señor, magnífico ejemplar este caballo de nombre Duque. Viene del picadero El Cartujano, de Mijas, Costa. Tiene nueve años de edad y es el hierro de aquellos caballos antiguos, aquellos caballos de la cartuja, que son esos caballos de barroco que muchos de ustedes habrán tenido oportunidad de ver colocados en alguna plazuela. Magnífica la incurvación del caballo. Magnífico ese mojero que luce también, creación del hombre de campo. Vemos la montura española. Cabezada de cuatro riendas y las dos manos, puesto que es la bomba de la perfección. Magnífico, ejemplar la evolución de este caballo. Como podemos apreciar, amigos, vean, el punto más alto en la crinera, la cara en la vertical hacia el suelo y totalmente concentrado en las ayudas de su jinete. Entre campiña y olivares, crucen los mosqueros de seda. En la pista y en sus diagonales, los caballos de escuelas, como ahí estamos viendo. Una de las primeras escuelas fue fundada en el sur de Francia. Otra fue en Nápoles, por el gran jinete de aquellos tiempos, llamado Giovanni Bautista. En 1565 se funda la Real Escuela de Equitación Española en Viena. Magnífico, ejemplar. Magnífico. Los aires de escuelas, como esos aires de pasada, que los va realizando. Magnífico, ejemplar. Magnífico, ejemplar. Luz de los aires de escuelas, que los va realizando. En los aires, lo fundó un hombre de nombre llamado Fischer. Fue invitado a Ingalaterra por la reina Isabel I, a él y a todos sus hombres. y a partir de allí se fue mostrando por toda Europa. Ahí en el aire del regalón. También lleva a este caballo esa prensa recogida sobre la parte izquierda del cuello con el nombre de Dragonera. ¡Vamos a dar a crecer esa fuerte ovación! ¡A ese hombre y caballo! ¡Sos caballos de mi tierra, caballos andaluces o de pura raza española como este que tenemos ante nosotros! Caballo de nombre Duque, con nueve años de edad. ¡Vamos a dar a crecer la vida de un hombre y caballo! ¡Vamos a dar a crecer la vida de un hombre y caballo! Y ahí, el aire del caballo. Y ahora, al paso. Un caballo al paso, un caballo viendo mal. Su inete se crece cuando le pide los costados y el caballo le obedece, eso es un caballo bien tomado, paso español, magnífico paso español, con suavidad, levanto la mano y buscándole a horizontal hacia el suelo con esa suavidad que se debe hacer. Y es ahí, entonces vemos esa pirueta con una mano que queda extendida o suspendida en el aire, nuevamente transición al paso español, un aire natural de nuestra tierra, de España. Hoy podemos apreciar la incurvación del caballo, primero la cara mirando hacia el lugar donde va, luego la espalda y la pierna del jinete que queda rodeada por la gruta. Y ahí, muchísimas plásticas y el otro buen amigo de Juan Miguel, el otro buen.